Hola, Nación Creer. En este video les daré las 10 mejores ideas de uno de los mejores libros de todos los tiempos, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Este libro se ha impreso por más de 80 años y ha vendido más de 20 millones de copias desde que fue publicado en 1936, lo que lo transforma en uno de los libros más vendidos. Se estarán preguntando por qué este libro es tan popular. Bueno, contiene sabiduría atemporal sobre cómo caerle bien a las personas, construir amistades duraderas y aprender a inspirar, guiar e influenciar a los demás. En este video les mostraré las 10 mejores ideas del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y una de esas 10 ideas es una secreta que Dale Carnegie nombró explícitamente en el libro, pero que solo la descubres después de haber estudiado el libro por años. Si entiendes esta idea, todas las demás serán mucho más fáciles de implementar. Así que asegúrate de prestar atención y tomar muchas notas a lo largo del video. Soy Manny Valla y soy el fundador de 2000books.com y el canal de YouTube 2000books, donde comprimimos las mejores ideas de libros sobre creadores, empresas y desarrollo personal del mundo y las volcamos en resúmenes en video. Personalmente he leído más de 15.000 libros y esta es una de mis recomendaciones favoritas en el campo del desarrollo personal. Así que comencemos con las 10 mejores ideas de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. La primera es dar a las personas una buena reputación para que se esmeren por estar a la altura. Les quiero contar sobre mi madre. Mi madre tiene 70 años y está intentando aprender inglés. Sin embargo, cada vez que intenta aprender inglés de mi padre, él le regaña por cada error que comete. Eso la desmotiva y la desanima a tal punto que ella ya no intenta acercarse a hacerle ninguna pregunta sobre inglés. Pero cada vez que ella me ha habla sobre aprender inglés y me hace alguna pregunta sobre eso, siempre la aliento por todo el progreso que está haciendo y todas las cosas que está haciendo bien. Y luego le digo que ella es mi héroe. Que es por ella que tengo esta sed imparable de aprender y crecer. Eso la inspira y la motiva a continuar con su aprendizaje del inglés. Saben, sin que lo note, siempre le he dado a mi madre una buena reputación para que se esmere por estar a la altura. La reputación de ser mi héroe y ser alguien quien me inspira y quien ama aprender. Eso la mantiene inspirada y motivada a aprender. Esa es la clave aquí. Dar a las personas una buena reputación para que se esmeren por estar a la altura. Y lo harán. Pero asegúrate de hacerlo genuinamente, no porque estés tratando de manipularlos. Madre, si estás mirando este video, déjame decirte que te amo. Realmente eres mi héroe y me has inspirado más que nadie. Así que muchas gracias. La siguiente gran idea es alentar a los demás a que hablen de sí mismos. Recuerda que la gente está mil veces más interesada en ellos mismos y en sus problemas que en ti y en tus problemas. Hace poco estuve en una conferencia y empecé a hablar de una persona sobre su empresa. Esa persona comenzó a hablar de su canal de YouTube, su podcast, blog y las diferentes estrategias de monetización que estaba utilizando. Pasamos dos horas hablando de su empresa y seguí haciéndole preguntas cada vez más profundas sobre el tema. Hacia el final, él me preguntó sobre mi empresa y comencé a hablarle de 2000 books y cómo obtenía ingresos vendiendo cursos en línea. Y también le conté cómo ayudaba a emprendedores a construir su negocio en línea a través de mis programas de asesoramiento. Fue ahí cuando me dijo, viejo, eso es asombroso. Realmente me has ayudado a aclarar cosas sobre mi negocio en estas dos horas. ¿Cuánto cobras por tu asesoramiento? Y ni bien le comenté mis tarifas de asesoramiento, él decidió inscribirse a los programas. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, le hice preguntas, lo alenté a que hable de sí mismo. Y mientras él más hablaba de sí mismo, pasaron dos cosas. Comencé a caerle bien y comenzó a confiar en mí. Ahora, esto es muy paradójico. Si quieres caerle bien a la gente, haz que hablen de ellos mismos. No hables de ti sin parar. Haz que hablen de ellos mismos y te amarán por eso. La siguiente es comenzar a interesarse genuinamente en los demás. Ahora, déjenme contarles una historia. Uno de mis empleados de 2000 books comenzó a frustrarse con la cantidad de trabajo y quería renunciar. Traté de convencerlo de que se quedara, traté de persuadirlo, de razonar con él, de mostrarle un futuro mejor en 2000 books. Incluso intenté darle un aumento. Pero nada de esto funcionó y me di cuenta de que así no iba a llegar a nada con él. Justo cuando estaba a punto de rendirme, recordé el principio que dice, comienza a interesarte genuinamente en los demás. Entonces decidí que en mi próxima llamada no iba a tratar de convencerlo de que se quedara y que iba a ser curioso y realmente interesarme en él, que solamente lo iba a escuchar. Y tan pronto fui curioso y me interesé, comenzó a contarme sobre su vida familiar y su hijo y realmente se abrió. Comencé a preguntarle más sobre su hijo y se iluminó. Me contó historias sobre su hijo de un año y mientras hablábamos pude ver que lo que necesitaba era más tiempo para pasar con él, porque su esposa también estaba trabajando. Así que inventamos un plan en el que trabajaría en horario flexible y se quedaría con nosotros. Y como resultado de esa conversación, logramos una amistad más profunda. Entonces, ¿qué pasó realmente? Me interesé genuinamente en él, lo que permitió que se abriera conmigo y que yo pudiera conocer más sobre sus preocupaciones. Y así poder resolverlas y lograr que se quedara en 2000 books. Así que, como decía Dale Carnegie, harás más amigos en dos meses interesándote genuinamente en ellos que en dos años intentando que ellos se interesen en ti. La próxima gran idea es no contradecir aceptar primero. Ahora, déjenme contarles otra historia. Cuando iniciamos 2000 books, siempre peleaba fuertemente con potenciales clientes sobre por qué nuestros resúmenes de libros y cursos eran mejores que los de la competencia. Pero eso solo alejaba a los clientes. Ellos discutían el hecho de por qué les gustaba nuestra competencia y profundizaban en sus razones. Ahora he aprendido la lección y cambié de estrategia. Ahora, si un potencial cliente dice que va a comprar el resumen de un libro a X compañía, en vez de discutir, digo, la empresa X tiene buen material y está hecho por buena gente. Y ahí es donde se termina la resistencia. En el momento en el que concuerdo con que los resúmenes de la empresa X son buenos, el cliente ya no me contradice. Ahora puedo hablar de las cualidades especiales y beneficios de 2000 books, de toda la información y productos que ofrecemos y por qué somos diferentes, lo que en general lleva a la venta. ¿Por qué esto es efectivo? Bueno, una vez que coincides con la otra persona, ya no puede discutirte. Y como resultado, ahora pueden hablar sobre lo que quieran hablar. Realmente simple. No contradigas. Acepta primero. La próxima gran idea es apelar a sus motivaciones más nobles. Existe una historia realmente interesante sobre Lord Northcliffe, que fue un emprendedor británico a finales del siglo XIX. Una vez descubrió que un periódico había publicado una foto suya que no quería que publicaran. Pudo haber hecho un gran dilema sobre el asunto. Quejarse con el editor y decirle que no estaba contento y que no utilicen su foto y todo eso. En cambio, dijo, por favor, no utilicen mis fotografías, a mi madre no le gustan. Y el editor quitó las fotos rápidamente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, Lord Northcliffe estaba apelando a la parte del editor que entendía el amor y respeto por su madre. Una de las maneras más poderosas de ganarse a la gente es apelar a la parte de ellos que quiere hacer el bien, sus lados más nobles. Así que apelar a las motivaciones más nobles, como la honestidad, imparcialidad y hacer el bien, y vas a lograr que las personas entiendan tu manera de pensar, podrás influenciarlos. La próxima gran idea es hablar en términos que le interesen a los demás, no a ti. Bien, este principio es una regla básica de marketing y ventas. Y si no comprendes bien este principio, nunca serás bueno en marketing y ventas. Si ingresas en 2000books.com, nunca encontrarás algo como, hey, ingresa tu email para unirte a mi newsletter. Bien, existen muchos sitios web que cometen ese error, pero es una muy mala estrategia. ¿Por qué? Porque no están hablando en los términos en los que le interesan a los usuarios. No están hablando de los beneficios que se obtendrían al unirse a la newsletter. Cada vez que le realizo mejoras a nuestro sitio web o a nuestra estrategia de marketing, lo primero que pienso es en qué se interesan ustedes, los usuarios de nuestros sitios web. Entonces, en vez de pedirles que se unan a mi newsletter, le ofrezco algo que les pueda interesar. Una de las cosas que puedes conseguir en nuestro sitio web es un paquete gratuito de guía de acciones de los 10 mejores libros sobre desarrollo personal. Solo ingresa tu email y te lo enviaré de inmediato. Si estás interesado en el desarrollo personal, es más probable que te registres para recibir esta guía de acciones que a mi newsletter. Entonces, ese es el principio de hablar en términos que le interesen a los demás, no a ti. Pregúntate siempre, ¿qué es lo que quieren? ¿En qué se interesan más? E intenta brindar exactamente eso. Como decía Dale Carnegie, hablar en términos que le interesen a los demás, esa es la vía directa a su corazón. La próxima gran idea es hacer sentir importante al otro y hacerlo sinceramente. Antes de comenzar 2000 Books, solía ser ingeniero en computación, pero mi carrera no tuvo el éxito que esperaba porque fui despedido en mi primer trabajo después de dos años. Durante un tiempo no pude entender por qué había sido despedido hasta que leí el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Cuando lo leí, pude entender mis errores. Constantemente intentaba probar a los demás cuán astuto, inteligente y genial era. Me la pasaba hablando de las cosas asombrosas que sucedían en mi vida, mis intereses, mis pasiones, mis pasatiempos. Intentaba hacerme sentir importante frente a los demás y estaba absorto en mí mismo. Pensaba que la única manera de caerle bien a la gente era mostrándoles cuán astuto y genial era yo. Sin embargo, es exactamente lo opuesto a lo que se debe hacer para caerles bien. Verás, si queremos caerle bien a los demás, si quieres hacer amigos, debemos hacer que los demás se sientan importantes, en vez de intentar sentirnos importantes en su presencia. Esto es una paradoja. Si queremos ser importantes para los demás, debemos hacerlos sentir importantes. El deseo de sentirse importante es una de las más importantes necesidades básicas de las personas y debemos alimentar esa necesidad en otros, no en nosotros. La siguiente gran idea es hacer preguntas en vez de dar órdenes. Hace varios años atrás solía ser presidente del club Toastmasters local aquí en San Diego. Pensé que ya que ahora era el presidente del club iba a ser efectivo dar órdenes a los colaboradores y dejar que ellos sigan las órdenes. Así que le dije a la encargada que debíamos aumentar la cantidad de miembros y que realicemos una campaña para membresías. Pero la encargada de membresías y los demás colaboradores nos siguieron las instrucciones y no tuvimos ninguna campaña para membresías. Fue ahí que pude ver mi error. Debía parar de dar órdenes y comenzar a hacer preguntas. Entonces, en la próxima reunión con mis colaboradores les dije, nuestro club necesita gente nueva. Tenemos pocos miembros y me encantaría escuchar sus ideas sobre cómo hacer crecer el club. Entonces, a la encargada de membresías se le ocurrió ofrecer pizza gratis para los miembros y luego lo llevó a cabo a la perfección. Entonces, ¿por qué hacer preguntas funciona mejor que dar órdenes? Cuando hacemos preguntas a los demás, los hace sentir importantes, lo que es la ley más poderosa de la naturaleza humana. No solamente eso, sino que hacer preguntas cuida sus orgullos. No sientes que son tus sirvientes. En vez de ir en contra de tus órdenes, la gente cooperará porque ahora es su idea, porque fueron parte de la concepción de la misma. Es más probable que se lleve a cabo una tarea si las personas fueron parte del proceso de creación de la idea. Así que recuerda, haz preguntas en vez de dar órdenes. La siguiente gran idea es utilizar incentivos y hacerlo sentir que sus faltas son fáciles de corregir. Volviendo al Club Toastmasters, cuando estábamos trabajando en la campaña para membresías, noté que nuestra encargada de membresías había ideado un afiche para la campaña, pero no era lo suficientemente bueno porque no transmitía los beneficios. Así que en vez de reprender y encontrar las faltas en el afiche, le dije, hey, esto es bastante bueno. Tienes buen ojo para el diseño. Eres muy buena con las palabras en tus emails y discursos. Ahora utilicemos esas palabras para convencer al público de que venga. Quizás puedes agregar los beneficios que se obtienen en el Club Toastmasters, el hecho de que se servirá pizza gratis y también que no hay obligación de afiliarse. Simplemente se puede venir a echar un vistazo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Como resultado de nuestra conversación, la encargada de membresía hizo los cambios al afiche con gusto sin estar en desacuerdo. ¿Qué hice para que la encargada de membresías quisiera hacer estos cambios sin ninguna resistencia? Bueno, primero la alenté y la elogié por todo lo que estaba haciendo bien, y luego le sugerí algunos aspectos a mejorar e hice que parezca fácil. Eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos inspirar a las personas a que tomen acción, debemos utilizar incentivos y hacerlos sentir que sus faltas son fáciles de corregir. Ahora hablemos de la idea más importante del libro. Y creo que esta es una idea secreta, porque Dale Carnegie no lo remarcó como una ley o regla o un capítulo por separado. Pero de alguna manera este es el principio más importante, es la base del libro. Sin este principio ninguna de las ideas del libro funcionarían. ¿Cuál es esa idea? Bueno, es una paradoja, así que aquí está. Si quieres caerle bien a la gente, primero te deben caer bien a ti. Solo cuando genuinamente te cae bien otra persona es cuando podrán ser amigos, inspirarlos, motivarlos, motivarlos, influenciarlos y guiarlos. Sin embargo, si alguien no te cae bien genuinamente, ninguna de estas ideas te funcionarán. Te sentirás constantemente frustrado. Debes entender que esto es una paradoja. Si quieres caerle bien a la gente, primero te deben caer bien a ti. Y debes ser genuino. Verás, cuando se trata de que alguien te caiga bien es un asunto del corazón. No puedes fingir interés en otros porque podrán darse cuenta. Así que cuando tratas de hacer amigos e influenciar a otros, debes ver que todo empieza a caer cuando te caen bien genuinamente. Entonces déjenme recapitular las grandes ideas de las que hablamos en este resumen. Dar a las personas buena reputación para que se esmeren por estar a la altura. Alentar a los demás a que hablen de sí mismos. Comenzar a interesarse genuinamente en los demás. No contradecir, aceptar primero. Apelar a sus motivaciones más nobles. Hablar en términos que le interesan a los demás y no a ti. Hacer sentir importante al otro y hacerlo sinceramente. Hacer preguntas en vez de dar órdenes. Utilizar incentivos y hacerlos sentir que sus faltas son fáciles de corregir. Y la más importante de todas, si quieres caerle bien a la gente, primero te deben caer bien a ti. Así que si has disfrutado del resumen de cómo ganar amigos e influir sobre las personas y has aprendido algo de él, estoy seguro que también te encantará el canal de YouTube 2000 Books. El link al canal 2000 Books está en la descripción aquí abajo, así que échale un vistazo. En el canal de YouTube hemos resumido algunos de los mejores libros sobre emprendimiento, marketing, ventas, administración, estrategia de liderazgo, autoayuda, productividad, felicidad, motivación, autoconfianza, autoestima, éxito, mentalidad, psicología positiva, inteligencia emocional, habilidades sociales, habilidades interpersonales, básicamente los libros que te ayudarán a tener éxito con tu empresa y tu vida. Así que échale un vistazo. Si quieres ver más videos interesantes, echa un vistazo a los que tengo aquí a mi lado. Sé que los disfrutarás, continúa creyendo y nos vemos pronto.